¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi amor? Yo vendo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado Yo vendo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado La niega que me acompaña viene con el pie pelado La niega que me acompaña viene con el pie pelado Yo vendo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado La niega que me acompaña viene con el pie pelado La niega que me acompaña viene con el pie pelado La niega que me acompaña viene con el pie pelado Con la avena y agua tiente y así va yo a violar Y la compañera compadre La huelga Pero suena de cinco primaveras Y sigue la cumbia así Y ella baila así Y ese es la cosita Ahí te pido Sabrosura ¡Ven! 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 ¡Ven de acá! Y la copia va a empezar, y en la arena ya está al lado Y la copia va a empezar, y en la arena ya está al lado Con la arena ya corriente, Dios iba a ir a ver llorado Con la arena ya corriente, Dios iba a ir a ver llorado ¡Ven! 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 ! que me acompaña, ya está buena de verdad. ¡Suscríbete al canal!